Queridos herbonautas, hoy hablaremos de cómo limpiar el hígado graso. ¿Cuáles son los remedios naturales para eliminar la grasa del hígado y quitar este mal? Yo no tengo hígado graso, no siento nada. La tercera parte de los enfermos de hígado graso no sienten absolutamente nada. No presenta ningún síntoma, ni dolores, ni vómitos, ni color amariento que normalmente se presenta ya en la fase bastante avanzada de la enfermedad. A veces pueden sentir cansancio, pesadez después de comer, pero esta pesadez después de comer también depende de la cantidad de la comida que ingerimos y el tipo de comida que ingerimos. Sentí una pesadez enorme ayer después de comer, comí medio puerquito, nada más. Cuando vemos estos videos fantásticos, tómese este jugo y se quitará para siempre la grasa de su hígado. Pensamos que todo es así mágico, pero hay que aclarar una cosa. No hay un cuerpo obeso sin hígado graso. Quiere decir, no pueden tener hígado sin grasa en un cuerpo con grasa. Para complicarlo un poquito más, los que de repente pierden peso de una manera repentina y rápida, también pueden presentar problemas de hígado graso. Y ni se diga los alcohólicos o quienes consumen bastante alcohol, por ejemplo, el vino tinto, pensando que van a beneficiar su salud. Quienes tienen presión alta, tienen diabetes 2 o también colesterol alto, son buenos candidatos para tener hígado graso. Ahora vamos a revelar un remedio infalible para bajar la grasa en hígado graso con la condición que dejen de comer productos de origen animal y deben dejar tomar alcohol si es que lo toman. Mezclan jugo de un limón mediano, jugo de una remolacha chica y también una cucharada de jengibre rallado. Todo esto lo remueven en la licuadora y se lo toman en ayunas durante 10 días. Ah, pero así dicen todos. Y luego son recetas de la abuela. ¿Quién sabe si tendrá un efecto o no? O el limón contiene 15 metabolitos secundarios que son hepatoprotectores. La remolacha, 11 metabolitos secundarios hepatoprotectores. Pero solamente 5 de ellos no son comunes con el limón. Tenemos 15 de limón y 5 de remolacha. Y falta el jengibre. Jengibre contiene 17 metabolitos secundarios hepatoprotectores, pero nada más 7 no son comunes con los primeros dos ingredientes. Llevamos entonces 27 metabolitos secundarios hepatoprotectores en el brebaje que preparamos. ¿Qué tal? Así sí, así sí, explicado, sabe mejor. Si te gustó el video, ponle clic, me gusta, inscríbete a mi canal si todavía no estás inscrito. Deja tus comentarios con sugerencias de temas de mis próximos videos. ¡Chao!